A diario se ven trabajadores por cuenta propia en distintas calles del país. El problema no es la venta, sino el lugar que ocupan para comercializar sus productos. Siempre al sector se le ve con algo de molestia, porque la verdad es que el problema no es la gente, el problema es la pobreza en que está y la gente anda buscando cómo generar un trabajo para sobrevivir. Y es la gente que no está también de acuerdo en emigrar de este país. Entonces estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Trabajo, estamos trabajando con las municipalidades, estamos trabajando con el MEDCA, estamos trabajando también con INTUR, como un proceso de organización, de ordenamiento de la gente. ¿Por qué cuesta tanto vender en lugares que tal vez no estorben la pasada? El problema es de educación, la pobreza también no solo es material. Entonces hay que trabajar en eso, porque hay que transformar también el pensamiento, la actuación de la gente. Adrián Martínez, representante de los trabajadores por cuenta propia, dijo que este año van a afiliar a más miembros a su organización, con el fin de intentar ordenar algunos puestos de venta. Y en el caso de la afiliación, vamos a crecer en los sectores del comercio, ya que está todavía en los barrios, todavía las pulperías, las britangas, los comedores, los barcitos, eso vamos a seguir avanzando en eso, esos son los lugares. ¿Cuántos afiliados hay actualmente? Ahorita tenemos 65 mil afiliados a nivel nacional. ¿Cuánto esperan sumar? Por lo menos este año sumar unos 5 mil más. Para Noticias 12, Rodsen López. ¿Cuántos afiliados hay actualmente?